Hola, bienvenidos. En esta ocasión les mostraré cómo vendo mis productos importados desde Alibaba con una tienda en línea creada con la plataforma de Tienda Nube. Tienda Nube es una plataforma que nos permite crear una tienda en línea el mismo día sin tener nada de conocimiento. Vender con una tienda online tiene muchas ventajas, ya que esto nos hará ver de una manera más profesional ante el público. Mis productos los vendo a través de la plataforma de Facebook Ads, es donde uno puede crear una publicidad profesionalmente. Esta es la plataforma que utilizaré, así que no te pierdas este video. Bueno, esta es la tienda que yo creé con la plataforma de Tienda Nube. Esta es una página muy sencilla de hacer, tiene todas sus categorías, la categoría de destacados, categoría de ofertas, tiene sus banner, tiene un banner de video y tiene sus logos informativos. Días atrás subí un video con el paso a paso de cómo creé esta tienda online. Les voy a dejar el link de ese video en la descripción, para que puedan mirarlo detalladamente cuando terminen de ver este video. Para crear esta página, evidentemente necesitamos un plan con Tienda Nube y hay planes muy básicos. Lo que yo he podido mirar es que Tienda Nube es una de las plataformas que tiene los planes más económicos para poder iniciar creando una página. Aquí tenemos planes desde $20,000 pesos, $19,900 en adelante, que son aproximadamente $4 o $5 dólares. Hay otro plan que es de $49,900 y uno avanzado de $149,900. Con el plan básico podemos crear una tienda como la que yo tengo ahí. Si queremos más acompañamiento por parte de Tienda Nube, podemos escoger el plan de $49,900. Les estaré dejando el link para que ingresen directamente y con ese link tendrán un descuento extra escogiendo cada plan. Y van a tener 14 días gratis ingresando por ese link. Mis publicidad yo las creo con Facebook Ad. Entonces, evidentemente necesitamos hacer unas configuraciones que yo se las voy a mostrar paso a paso para que ustedes aprendan y entiendan cómo es el proceso de hacer una publicidad con una tienda, que esto nos va a dar un poco más de profesionalismo al empezar a vender con una tienda online. Entonces, vamos a hacer eso. Este es el panel de administrador de Tienda Nube, que ustedes lo van a mirar cuando ya hayan creado su tienda o cuando la estén creando. Por este mismo panel es donde vamos a hacer la configuración de nuestra tienda online y Facebook, porque tenemos que configurar y enlazar esas dos plataformas, ya que en Facebook es donde vamos a hacer nuestra publicidad. Entonces, lo recomendable es antes de hacer esta configuración, crearse una fanpage en Facebook, en nuestro Facebook personal, que eso lo podemos hacer ingresando a nuestro Facebook personal y al lado derecho vamos a encontrar el icono de páginas. Aquí entramos y nos vamos a crear una página para vender. Esa página es la que va a permitir mostrar nuestros productos cuando creemos nuestra publicidad. Entonces, es muy fácil solamente darle crear página y subimos un logo, una portada, una descripción, la configuramos con un WhatsApp para que quede lista. Asimismo, como creamos esta, también tenemos que crear una página de Instagram para poder vender. Esas dos páginas que creemos nos van a permitir enlazarlas a la plataforma profesional de Facebook, que es el administrador de Facebook. Entonces, ya luego, teniendo esas dos páginas creadas, la de Facebook y la de Instagram, podemos seguir con la configuración en el administrador de Tienda Nube. Para realizar la configuración y la sincronización entre Tienda Nube y Facebook, debemos dirigirnos aquí a Facebook Meta. Estando allí, le damos clic en conectar cuenta. Y vamos a iniciar sesión con nuestro Facebook personal. Le damos en continuar y empezar. Aquí tenemos que crear un administrador comercial. ¿Esto qué es? Esto es una cuenta que nos va a permitir crear nuestros anuncios cuando estemos en la plataforma de administrador de anuncio de Facebook. Esta cuenta la podemos crear directamente acá en Tienda Nube o también la podemos crear directamente en la plataforma de administrador de anuncio de Facebook. Entonces, aquí yo tengo varias cuentas ya creadas, pero ustedes pueden darle clic en crear y le van a colocar un nombre que ustedes quieran. Ese nombre no lo va a ver nadie. Y le dan siguiente. Siguiente. Y le va a aparecer aquí en el listado. En este caso, como yo ya la creé, le voy a escoger esta que se llama Jairo. Y le voy a dar siguiente. Luego viene la sesión de páginas. ¿Se acuerdan de las páginas que dije que teníamos que crear? Una en Facebook y una en Instagram. Esas son las páginas de venta. La Fans Page. Y esa va a aparecer aquí en este listado. Si ustedes ya la crearon en su Facebook personal, les tendría que aparecer aquí. Si no, la pueden también crear directamente acá. Yo no la he creado. Voy a crearla. Le doy crear y le coloco un nombre. Voy a colocarle reloj. Y le doy siguiente. Y ya me aparece aquí. Luego le doy siguiente. Y aquí me va a aparecer un catálogo. Que si deseo crear un catálogo o quiero seleccionar ese catálogo que me aparece ahí. Y este catálogo que me aparece ahí es el catálogo de mi tienda que he creado en Tienda Nube. La tienda online. Lo selecciono. Y le doy siguiente. Ahora tendríamos que crear una cuenta publicitaria. Esa cuenta publicitaria es la encargada de generar los pagos y administrar las cuentas que hemos creado. Que también va a aparecer en el administrador de anuncio. Entonces solamente le dan crear cuenta. Y van a colocar un nombre también cualquiera. Yo en este caso voy a colocar mi nombre ahí. En este caso me dice que ya alcancé el límite de cuentas. Entonces voy a seleccionar la opción que me da. Que si ya tengo el límite. Que seleccione esta opción que está aquí. Seleccione esta opción si no tienes una cuenta publicitaria que cumpla los requisitos. Entonces voy a seleccionar esta. Y le doy siguiente. Aquí tenemos que crear un pixel. Un pixel de meta que es. Es un código que creamos en la plataforma de Facebook. En la plataforma profesional donde se hace la publicidad de Facebook. Para que haga un seguimiento en nuestra tienda. Cuando estén comprando. Eso lo que va a hacer es recaudar información. Y nos va a decir. Esta persona hizo esto en tu tienda. Compró. Agregó el carrito. Todas esas cosas. Entonces en ese caso. Yo voy a crear el pixel. Ya tengo otros pixel ahí. Pero voy a crear uno. Le doy crear pixel. Y voy a colocarle un nombre. Le voy a colocar. Le voy a colocar tienda novia. Y le doy siguiente. Y ya me aparece el pixel. Le doy siguiente. Y aquí nos da el resumen de lo que hemos creado. Hemos creado un administrador comercial. Hemos creado una página de Facebook. Es la PanPay. La que nos va a mostrar nuestros productos. Cuando hagamos la publicidad. Hemos creado un catálogo. Este catálogo es el que tenemos. Los productos que tenemos en nuestra tienda. Y el pixel. Que nos va a hacer. Como la vigilancia. Es como una cámara. Que nos va a estar vigilando la tienda. Cuando las personas lleguen. Para decirnos. Y recaudar información. Aquí recomiendo seleccionar esta opción. Donde dice coincidencias avanzadas automáticas. Para que el pixel quede optimizado. De una buena manera. Y recaude toda la información posible. Y aquí podemos mirar. Lo que nos puede recolectar. Nos va a recolectar. Correos electrónicos. Exceso. Ciudad. Nombre y apellido. Teléfonos. Fecha de nacimiento. Todas esas cosas nos va a recaudar. Y eso nos va a servir. Para cuando nosotros hagamos publicidad. Entonces le damos continuar. Y le decimos. Siguiente. Y nos dice que ya terminamos. Entonces aquí solamente le damos listo. Y nos dice que nuestra cuenta ya quedó conectada exitosamente. Aquí ya podemos cerrar. Ahora nos vamos a dirigir. A la plataforma de anuncios de Facebook. Que es el administrador de anuncio. Para ingresar al administrador de anuncio. Lo buscamos en Google. Como administrador de anuncio. Y la primera opción que nos aparezca. Le damos clic. Y nos va a dirigir a esta plataforma. Aquí lo único que tenemos que hacer es. Iniciar sesión con nuestro Facebook personal. Aquí donde dice. Ir al administrador de anuncio. Y aquí estando en el administrador de anuncio. Lo que vamos a poder mirar primero. Son nuestros activos comerciales. Que tenemos aquí creados. ¿Se acuerdan? Que yo creé. Un activo comercial que se llama Jairo. Bueno. Vamos a seleccionar ese activo comercial. Y ya podemos empezar a configurar. Este activo comercial. A este activo comercial. Yo le agregué. Una página. Que se llama relojes. Que esta es la página. Que me va a mostrar mis productos. Cuando haga la publicidad. Entonces también tenemos que crearle. Una cuenta de Instagram. Y para eso. Vamos a irnos acá. A configuración del negocio. Y aquí donde dice cuenta de Instagram. Tenemos que agregar la cuenta de Instagram. Ya tenemos agregada la de Facebook. Falta la de Instagram. Y aquí le damos a agregar. Y conectar la cuenta. Solamente es crear la cuenta de Instagram. Y iniciar sesión. Con esa cuenta. Yo aquí ya la tengo creada. Que se llama relojes. Ok. Online. Y le doy iniciar sesión. Y aquí ya queda. Agregada. Me dice que. Seleccione estas casillas. Le doy seleccionar todo. Y le doy finalizar. Me dice que se agregó relojes. Ok. Online. Y le doy listo. Y ya quedó agregada la cuenta de Instagram. Aquí también podemos mirar la cuenta de Facebook. Que ya habíamos conectado. En la plataforma de Tienda Nube. Y como la miramos. Nos vamos a ir a páginas. Y la podemos mirar aquí. Página. Esta es la tienda de Facebook. La Fans Pay. Que yo creé. Y está aquí. Ya configurada. Y la de Instagram. También ya está lista. También tenemos que configurar un WhatsApp. Y le damos aquí abajo. Donde dice. Cuenta de WhatsApp. Y agregamos un WhatsApp. Colocamos el número de WhatsApp. Aquí. Con nuestro código de nuestro país. Y le damos continuar. Nos va a llegar un código a nuestro WhatsApp. Para que quede enlazador. Muy sencillo. Ahora. El paso siguiente. Es verificar nuestro dominio. Esto que quiere decir. Que necesitamos verificar. En la plataforma de Facebook. Nuestro dominio. Para que Facebook. Sepa que ese dominio. Es de nuestra propiedad. Y eso lo hacemos. Dándole clic. Aquí donde dice. Seguridad e idoneidad. Y le damos en dominio. Y nos va a aparecer este botón. Donde dice agregar. Y le vamos a dar en crear dominio. Aquí vamos a colocar nuestro dominio. De nuestra tienda. Que hemos creado. Nos vamos a la página. Que hemos creado. Y arriba. Vamos a copiar este dominio. Damos copiar. Nos vamos a Facebook. De nuevo. Y lo pegamos aquí. Pegar. Le borramos este HTTPS. Del inicio. Le borramos este slash. Del final. Y le damos agregar. Aquí está agregado. Pero no está verificado. Aquí nos dice que no está verificado. Para verificarlo. Hay tres opciones. Que están aquí. Y la primera. Es la más fácil. Entonces lo que tenemos que hacer. Solamente es copiar esta meta etiqueta. Que está aquí. Y llevarla a la plataforma de Tienda Nube. Y pegarla allá. Vamos a hacerlo. Le damos en copiar. Nos vamos a la plataforma de Tienda Nube. Abajo. Dice verificar dominio. Yo ya lo había verificado. Pero a usted le va a aparecer aquí. El botón para agregar esa meta etiqueta. Que copiaron. Entonces yo le doy en editar. Y le doy pegar meta etiqueta. Y le doy guardar cambio. Listo. Ahora me voy a Facebook. Y acá abajo. Dice verificar dominio. Le doy en el botón. Y aquí me dice que. Se verificó el dominio. Le doy listo. Y ya está verificado. A este dominio debemos activarle un activo. Y un activo viene siendo la cuenta de Facebook. Que creamos en nuestro Facebook personal. Esa es la cuenta de venta. La página de venta. Que es la FansPay. Y esa la agregamos. Dándole aquí. En activos conectados. Y asignar activo. Y aquí nos va a aparecer la cuenta. Que se llama reloje. Solamente le damos seleccionar todo. Y le damos agregar. Y ya queda agregada. Esa página de ventas. A nuestro dominio. Ahora. El paso siguiente. Es comprobar si el pixel está funcionando. Esto que quiere decir. Que cuando alguna persona entra a nuestra tienda. Para saber si el pixel está captando toda esa información. Si alguien agregó el carrito. Si alguien miró algún producto. Para mirar acá en Facebook. Si ese evento se muestra. Entonces. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a orígenes de datos. Y le damos en pixel. Seleccionamos el pixel que hemos creado. Y vamos a darle en abrir administrador de eventos. Porque mira que aquí nos está mostrando este punto rojo. Y dice que no hay actividad. Que nadie ha ingresado a nuestra tienda. Entonces. Lo que vamos a hacer es una prueba. Vamos a abrir en el administrador de eventos. Y aquí vamos a probar un evento. Y esto como lo hacemos. Le damos en probar evento. Y vamos a agregar nuestro link de nuestra tienda. Aquí. Vamos a nuestra tienda. Copiamos este link. Nos vamos acá. A probar evento. Lo pegamos. Y le damos a dar en abrir sitio web. Y aquí mira que como ya abrimos el sitio web. Nos dice que ya hubo un evento procesado. ¿Y cuál fue ese evento? Porque abrimos este sitio web. La página web. Ahora vamos a hacer otro evento. Vamos a la página web. Y vamos a mirar una categoría. Por ejemplo aquí en Curren en categoría de mujeres. Veamos. Y vamos a mirar el evento que pasó. Y dice que hubo otros dos eventos. Que sí se procesaron. Ahora vamos a agregar un producto al carrito. Este. Y le vamos a dar agregar al carrito. Y vamos a mirar en Facebook que se mostró. Y mira que aquí nos dice. Que se agregó un producto. Evento procesado. Entonces si nos está mostrando los eventos. Y si se están procesando. Hasta este punto ya tenemos configurada la plataforma de administrador de anuncio. Donde se crea la publicidad profesionalmente. Con nuestra tienda de Tienda Nube. Entonces a este paso ya podemos proseguir. Hacer una publicidad. Y entonces ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos aquí al administrador de anuncio. En este punto ya tendríamos que tener. Todos nuestros videos o imágenes listos. Para poder subirlos. Aquí le vamos a dar en el botón crear. Y aquí hay algo muy importante. Aquí nos está diciendo Facebook. Que qué publicidad queremos hacer. Reconocimiento. O sea reconocimiento de alguna marca. Que si queremos hacer tráfico. Es como llevar gente a nuestra tienda. O a nuestra página. Interacción. Que si quieren y que interactúen con nuestro producto que subimos. Clientes potenciales. Captar clientes. Para luego venderle algún producto. Promocionar alguna aplicación. O ventas. Bueno. En este punto. Para páginas web. O tiendas. Los más importantes son. Ventas. O tráfico. O interacción. Entonces en este punto. Vamos a hacer una publicidad. De ventas. Vamos a llevar directamente gente. A nuestra tienda online. Entonces le damos ventas. Le damos continuar. Aquí nos está preguntando. Que queremos hacer. Una campaña manualmente. Que quiere decir. Si nosotros queremos. Configurar todo manualmente. O una campaña automática. Que quiere decir. Que Facebook. Nos está dando con inteligencia artificial. Una campaña. Ya configurada. Con públicos. Y segmentaciones. Para lograr. Digamos vender. Las dos son buenas. Entonces en este punto. Ya. Es cuestión de probar. No hay una. Que funcione. Mejor que otra. Entonces tenemos que probar. La publicidad. Ha avanzado mucho. Que ya no hay que perder tanto tiempo. En el tema de segmentar. Un público. Sino que. Buscar estrategias. Creativos. Videos. Imágenes. Llamar la atención del cliente. Entonces en este punto. Cualquiera que escojamos. Puede ser bien. Pero la idea es que probemos. Probemos diferentes estrategias. Entonces vamos a colocar. Una campaña automática. Advanced Match. Y le damos continuar. Y vamos a colocarle. Un nombre a esta campaña. Yo le voy a colocar. Curren. En la marca de un reloj. Seguimos y bajamos. Aquí en categoría. No le muevo nada. Y bajamos. Y aquí nos pregunta. Que si es un sitio web. Un sitio web. O una aplicación. Pues en este caso. Es un sitio web. Colocamos sitio web. Y luego nos pregunta. Que qué píxel. Vamos a seleccionar. Entonces ya. Sabemos que ya tenemos. Nuestro píxel. Configurado. Aquí nos va a aparecer. Los píxeles que tenemos. Configurado. Y precisamente. Me parece. Tienda Nouvelle. El píxel. Que creé. Lo selecciono. Seguimos bajando. Aquí nos preguntan. En qué país vamos a vender. Pues ustedes escogen el país. Yo en este caso. Colombia. Y seguimos bajando. Y vamos a colocar el presupuesto. Aquí podemos colocar. En el presupuesto. Diario. O presupuesto total. Qué quiere decir. Que si yo coloco. Presupuesto diario. Me van a cobrar. Ejemplo. En este momento. 40 mil pesos. Diario. Si coloco total. Me van a cobrar. Ejemplo. 700 mil pesos. En total. Tendría que colocar. La fecha de inicio. Y la fecha de finalización. Donde se me van a cobrar. Esos 700 mil pesos. Si coloco diario. Puedo solamente colocar. La fecha de inicio. Y lo puedo dejar. Sin fecha de finalización. Quiere decir. Que yo. Lo puedo cancelar. Cuando quiera. Entonces sería así. Solamente coloco. La fecha de inicio. Ejemplo. 4 de abril. Que inicie. A la 00. Siempre me gusta. Que las campañas. Empiecen a la 00 horas. Y me van a cobrar. Un presupuesto diario. De 40 mil pesos. Seguimos bajando. No movemos nada aquí. Aquí ya nos está diciendo. Que el público. El tamaño del público. Es de 39 millones. A 46 millones. De habitantes. Y. Que puedo tener. Un alcance. Con esos. 40 mil pesos diario. Entre. 7 mil 600 personas. A 22 mil. Personas. Y podría tener. Una conversión. De 14 a 41 conversiones. ¿Cuáles conversiones? Pueden ser. Agregadas al carrito. Puede ser. Compras. Puede ser. Información de pago agregada. Esto es tentativo. Esto no quiere decir. Que va a suceder. Bueno. Entonces seguimos. Y ya estamos en otra sesión. Si le doy atrás. Pueden mirar que. Estoy en la sesión de Curren. En la primera sesión. Si le doy siguiente. Ya se va a pasar a la otra sesión. Que aquí. También puedo colocarle. Un nombre. Entonces voy a colocarle. Curren. Curren reloj. Seguimos bajando. Y aquí. Facebook nos va a pedir. La página de Facebook. Donde queremos. Que se nos muestre. La publicidad. Se acuerdan. Que creamos una fanpage. En nuestro Facebook personal. Pues aquí la vamos a buscar. Entonces le damos. Seleccionar página. Y aquí me va a mostrar las páginas. Y aquí la vemos. Dice relojes. Selecciono. Y ya quiere decir. Que en la página de Facebook. Que se va a mostrar. Es en relojes. También me dice. Que si quiero conectar. Una cuenta de Instagram. O si ya la tengo lista. Para también mostrar. Mi publicidad. En la cuenta de Instagram. Vamos a ver si me aparece. Porque yo conecté una. Entonces. Lo que hago es. Iniciar sesión. En mi cuenta de Instagram. Que quiero que se muestre. Ese producto. Le doy. Iniciar sesión. Y ya queda conectada. Entonces aquí podemos mirar. Las identidades. Aquí podemos mirar. Las tiendas. Donde se van a mostrar. Esos productos. En la página de Facebook. Que creamos. En la fanspage. Y en la cuenta de Instagram. Seguimos bajando. Y no movemos nada. Y aquí ya podemos empezar. A subir videos. O imágenes. Pero entonces. Hay algo. Que yo recomiendo. Cuando vamos a hacer publicidad. Y es que. Dupliquemos esta sesión. Esto que quiere decir. Que cuando dupliquemos. Esta sesión. Podemos subir varias imágenes. O varios videos. Que quiere decir. Que por ejemplo. En esta sesión. Yo puedo subir un video. En la copia de esta. Puedo subir una imagen. Si hago otra copia. Puedo subir una imagen. Y un video. Entonces. Voy a tener. Una campaña. Pero voy a tener. Tres anuncios. Cada uno. Con un creativo diferente. Esto para que. Para tener. Una variedad. Y saber. Cuál es el que más funciona. Porque esto de la publicidad. Es tratar de buscar. Cuál es lo que funciona. Cierto. Entonces. Es recomendable siempre. Tener varios creativos. Para subir. Entonces. En este punto. Yo voy a duplicarlo. Aquí. Nos colocamos aquí. En los tres punticos. Y le doy. Duplicado rápido. Y miran que ya. Curren reloj. Se duplicó. A Curren reloj copia. Puedo volver a hacer otra copia. Y lo he duplicado rápido. Y miran que se duplicó también. Entonces. Le voy a cambiar el nombre. A uno de estos. Para no confundirme. Entonces. Luego entro a este. Y le coloco. Copia 1. Y al otro. Le coloco. Copia 2. Y perfecto. Entonces. Voy a tener. Tres anuncios. En una campaña. Curren reloj. Curren copia 1. Y Curren copia 2. Entonces. En el primero. Curren reloj. Yo ya puedo. Empezar a subir un creativo. Ejemplo. Aquí me dice. Que si yo quiero subir. Una sola imagen. O un video. En este vamos a subir. Solamente un video. Entonces. Lo que voy a hacer es. Aquí en multimedia. Buscar el video. Que ya lo debo de tener. Organizado. Lo busco. Y lo subo. Lo tengo que tener en mi computador. Y aquí. Luego que seleccionamos el producto. Le damos siguiente. Si queremos. Lo editamos. Lo cortamos. Y le damos siguiente. ¿Qué va a pasar? Aquí Facebook. Nos va a mostrar. Unos formatos. Y nos va a permitir. Seleccionar. En qué formato. Queremos. Que se muestre. Este video. Por ejemplo. Para Reels. Y anuncios de Facebook. Me dice. Que el formato recomendado. Es 16 novenos. Entonces. Seleccionamos. Recomendado. Y lo va a modificar. Para el feed de Facebook. Nos muestra. Que el que subimos. Está bien. Lo dejamos ahí. Para columna derecha. De resultados de búsqueda. Nos muestra. Que 16 novenos. Es el recomendado. Y lo seleccionamos. Entonces. Ya queda. Optimizado el video. Le damos siguiente. Y aquí nos va a mostrar. Una previsualización. De cómo se ve. O se vería. El video. En las plataformas. Le damos listo. Seleccionamos. La vista previa. Y esperamos. Que el video. Termine de cargar. Luego. Lo que tenemos que hacer. Es colocar un texto principal. Aquí. Que llame la atención. Del público. Y eso ya es. Creatividad. De cada uno. Lo que yo recomiendo. Es utilizar. La inteligencia artificial. Como chat. GPT. O la inteligencia artificial. De Google. Que es. Gemini. Y allí pueden colocar. Un prompt. Preguntándole. Que desean un copy. Para una marca de reloj tal. Y ahí le van a aparecer. Varias opciones. Aquí colocan el título. En título. Pueden colocar. El nombre del producto. En la descripción. También pueden colocar. Información adicional. No es obligación. La llamada a la acción. Aquí pueden colocar. ¿Qué quiere que la persona mire? Cuando vea el producto. Cuando vea la publicidad. Comprar. Registrarse. Suscribirse. Enviar solicitud. Solicitar una cita. Lo más común. Cuando uno está vendiendo. Es más información. O comprar. Luego de eso. Acá vamos a colocar. El link. De este producto. Aquí pueden colocar. El link también. De la página. En general. Pero. Si colocan el link. Directamente. De este producto. Cuando la persona. Da clic. En ese link. Lo va a dirigir. Directamente. A la página. De este producto. ¿Cómo se hace? Entonces venimos acá. A la página que creamos. Buscamos ese producto. Curren. Sería este. Le damos clic. Y vamos a copiar. Este link. Que está arriba. Copiamos. Y lo pegamos aquí. Y listo. La persona. Cuando vea la publicidad. Y da clic. En comprar. Lo va a dirigir. Directamente. A este producto. Aquí podemos seguir. Mirando. Y podemos mirar. Que ya está. Configurada. Este primer anuncio. Y ahora seguimos. Con el anuncio. Reloj. Curren. Copia 2. Si le damos a este. Podemos mirar. Que este. Aún no tiene. Ningún contenido. Ninguna imagen. Ni video. Entonces. Aquí lo que vamos a hacer. Es lo mismo. Que hicimos. En el anterior. Pero subiendo. Otro contenido. Si ya subimos un video. Aquí podemos subir. Imágenes. Entonces lo que podemos hacer. Es. Aquí donde dice. Imágenes o secuencia o colección. Podemos colocar secuencia. Y en secuencia. Podemos subir varias imágenes. Entonces aquí selecciono las imágenes. Que deseo subir. Agregar tarjetas de imagen. Le doy en subir imagen. Y ya. Escojo las imágenes que quiero subir. Esto subí estas tres imágenes. Y le doy continuar. Aquí hago lo mismo. Coloco una descripción. Aquí le coloco un título. O contra entrega. Algo que llame la acción. Hay que aprovechar estos espacios. Para llamar la atención. Entonces yo le puedo colocar. Contra entrega. Y le puedo colocar. No sé. Unas estrellas. En la descripción. Le coloco más información. Y aquí en la URL. Voy a colocar la página de destino. De ese producto. Lo mismo que hicimos en el anterior. Para cuando las personas den clic. Los diría directamente al producto. Seguimos abajo. Y hacemos lo mismo. Aquí en el texto principal. La idea es colocar algo. Que llame la atención. Del comprador. Y en llamar a la acción. Lo mismo. Le colocamos más información. O comprar. Y listo. Y lo mismo con el otro anuncio. Curren, reloj, copia uno. Vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a subir. Imágenes o videos diferentes. Entonces lo que vamos a tener. Es tres anuncios. Con diferentes imágenes y videos. Lo que va a pasar. Es que vamos a tener la posibilidad. De mostrar tres resultados diferentes. Para poder saber. Cuál es el que más da resultados. Si ninguno de los tres dio resultado. Podemos hacer otra publicación. Y mejorar. O cambiar otros aspectos. Por ejemplo. Al inicio escogimos una optimización. Automática de Facebook. Lo que podemos hacer es. Que podemos cambiarla. A una optimización manual. Donde podemos ir cambiando. Nosotros parámetros. De lo que pronto. Podemos pensar que nos guste. A lo que quiero decir. Es que el tema de la publicidad. Es de prueba y error. No es algo que se sube. Y ya va a dar resultados. Hay que ir probando. Probando. Hasta que lleguemos al punto. En que encontremos. La publicidad. Que nos empiece a dar resultados. ¿Vale? Entonces. No siendo más. Eso es todo. Y espero que le saquen mucho provecho. A este video. Y empiecen a crear sus páginas. Con Tienda Nube. Y hagan su publicidad. Para tener mayores beneficios. Así que. Un abrazo. Y espero. Un buen like. Y un comentario. Y se suscriben al canal. Y un comentario.